Me doy cuenta que empezó la noche buena De fiestas navideñas y regalos navideños Y lo que pones en bolas navideños es Navidad La Navidad es muy bonita y tú ya sabes Santa Cruz traiga regalos a los niños Felices fiestas y feliz Navidad a todos La noche buena, no olvides Los campanas de Belén Suena, feliz Navidad Felices Navidad Felices Navidad Felices Navidad Felices Navidad Felices Navidad Felices Navidad Me doy cuenta que empezó la noche buena Felices Navidad Felices Navidad Felices Navidad Felices Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!